Medios Telemicro llevó hasta tus pantallas todas las incidencias de este histórico proceso electoral. Desde cada rincón, con cada uno de los protagonistas, por tierra, desde el aire, cubriendo paso a paso la fiesta de la democracia, con un gran equipo desplegado para hacer de esta cobertura la más completa Telemicro, tan dominicano como tú.